Hola y bienvenidos a este vídeo en el cual voy a crear este juego en el que el personaje principal es una pizza y todo esto lo voy a hacer en menos de 24 horas, vamos allá Para la idea de este vídeo pensé en hacer un juego random en menos de una tarde y como suelo hacer para pillar ideas fui a los ases de un real y encontré este paquete de comida que me descargué gratis hace tiempo estaba viendo que comida se incluía y de repente coño si tiene una pizza hice algún juego en el que el personaje principal es una pizza y eso hice así que ahora vais a ver el proceso de cómo hice este simulador de pizza entonces creamos un nuevo proyecto en tercera persona porque me da pereza hacer el movimiento del jugador y vamos a añadir los modelos 3D de la comida a nuestro proyecto pero que cojones, no me jodas, vale, no admite la última versión no, pues vamos a descargarnos otra versión vale, pues ya lo tenemos, así que sí, creamos otro proyecto y añadimos los modelos 3D al juego quiero hacer una pausa en el vídeo para mostraros esto pum, me he comprado un nuevo micro y como no tenía ningún brazo para dejarlo en esta altura me ha quedado puesto debajo un mango loco para hacer el mapa he añadido este asset el cual ya vienen un montón de modelos 3D como objetos cotidianos vale, pues ya lo tenemos todo para empezar así que vamos a ir al personaje principal y vamos a cambiar el maniquí este por la pizza y voy a ajustar la cámara para que se vea mejor bueno, ya tenemos la pizza que se puede mover y todo pero se ve un poco raro ya que no tiene ninguna animación de caminar y la verdad es que me da mucha flojera ponerme a hacer que si el cuerpo del personaje que si la animación y todas esas movidas así que estuve pensando y se me ocurrió una solución y es la siguiente he hecho dos líneas de tiempo que lo que hacen es que el personaje se mueva hacia abajo y hacia arriba para que parezca con una que esté respirando y con la otra que esté corriendo y he hecho que dependiendo de si está en movimiento o quieto se pone una línea u otra y este es el resultado como podéis ver se ve mucho mejor que sin ninguna animación ni nada ya teniendo el personaje podemos empezar a hacer el mapa con todos los modelos 3D que me descargué anteriormente y esto la verdad no tiene mucho misterio solo quiero comentar que en algunos modelos 3D no tenía ninguna colisión ni nada así que tuve que ponerle un cubo y ponerlo en invisible para que el personaje no se caiga ya llegados a este punto del parkour me gustaría añadir un poco más de dificultad así que pensé en hacer una plataforma en la cual tuvieras que saltar para ir de un sitio a otro entonces creamos un nuevo blueprint y le ponemos un libro que será la plataforma que nos transportará para hacer que se moviera hice que vayara de un punto a otro el cual pusiéramos en el mapa si quieres saber más sobre el funcionamiento de este tipo de plataformas podéis ir a este vídeo en el cual hago un juego en menos de una hora y explico con más detalle el funcionamiento de estas plataformas otra cosa que también me gustaría implementar es un obstáculo que te pueda tirar al suelo y para esto voy a copiar el blueprint que he creado para la plataforma y le voy a cambiar la malla que tiene del libro por el de un donut y aquí lo tenemos un donut bien fachero y vamos a seguir creando el mapa que tampoco hay mucho que explicar algo que le falta al juego es que cuando te caigas al suelo te penalice de alguna manera y lo que se me ha ocurrido es que cuando caigas al suelo te devuelva al último checkpoint que hayas pasado para ello vamos a crear dos blueprints el primero será una caja de colisión la cual te devolverá al último checkpoint por el cual has pasado el otro será el propio checkpoint por el que pases por encima y lo que hará es que te guardará su posición en una variable la cual será donde te mande el otro blueprint y para el aspecto del checkpoint he querido ponerle una tostada porque así se ve va guay y también pega con la temática del juego para este punto del parkour he querido hacer una bifurcación en la cual el primer camino te lleva a una puerta que está completamente bloqueada y el segundo camino te lleva a una llave la cual abre esa puerta ya en este punto del desarrollo me estaba empezando a cansar y ya quería terminarlo así que detrás de esta puerta hice el final el cual era un grupo de pizzas con las cuales te tenías que reunir y ya por último hice las paredes y el techo del mapa y también todas las luces para que se vea bien y pues ya lo hemos terminado todo así que dentro Benplay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y este ha sido el video de hoy, y si queréis seguir viendo más contenido como este, suscribiros y adiós. Gracias por ver el video.